La Unidad Nacional Azul y Blanco se encuentra gestionando que Cruz Roja Internacional brinde atención médica a los reos políticos quienes se encuentran en huelga de hambre, dijo Guillermo Incer. La situación es bien grave en el sentido de que ya llevan una semana en huelga de hambre, están pasando a una etapa en la que porque no se sienten que no han obtenido ningún resultado por su acción y que sienten que no han logrado llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional. Algunos de ellos han decidido ya entrar a una etapa donde ni agua van a tomar. Estamos muy preocupados también porque ellos para evitar represalias por parte del carcelero han optado por hacer la huelga de manera escondida. El gobierno les ofreció, tenemos información que les ofreció atención médica pero no con la intención de darles un acompañamiento, un apoyo, sino más bien con la intención de identificarlos para tener medidas represivas. Ellos entraron a esta huelga de hambre sin preparación y ahora tienen una semana en huelga de hambre sin ningún tipo de atención médica y prácticamente en el clandestinaje. Estamos muy, muy preocupados porque no hay ninguna intención del gobierno de liberación. Estamos también preocupados porque no sentimos que hay el nivel de urgencia en la sociedad que esta situación merece y nosotros hacemos un llamado en primer lugar a la dictadura a que lo libere porque no tienen ninguna razón ellos de estar ahí y ellas porque también hay tres mujeres presas y también llamamos la atención de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales de ponerle por favor un carácter de urgencia a esta situación. Nosotros estamos ya haciendo gestiones para que vayan a hacerles una visita médica. También estamos haciendo gestiones para que se vaya a constatar su situación de salud pero nos preocupa muy significativamente su seguridad. Sabemos que lo quieren identificar no para atenderlos sino para tener medidas coercitivas en su contra y nos preocupa su integridad física. Yo espero que en la sociedad hagamos la más alta denuncia de esta situación y la visibilización de esta situación a nivel internacional. Nosotros somos la voz de los que están allá adentro y no podemos callar en este momento. Son 25 presos políticos aproximadamente los que se encuentran en huelga de hambre, aseguró INSER, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. En huelga de hambre hay alrededor de 25. En total hay 65 presos, 62 hombres y 3 mujeres. Y sumando, porque ayer apresaron a otra compañera de la Unidad Nacional aquí en Managua y los datos nuestros sugieren que hay aproximadamente entre 7 y 15 secuestros por parte de la policía semanalmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.